¡MIS NIÑOS! ¡QUÉ UBORRANZA! ¡Muy sin chistes y arrancaron los pelados estos que aspiran a emproblemarse la vida! ¡Nomás con tal de gobernarlos a ustedes! ¡Bola de malagradecidos! ¡De razón Abdiez y Vera no hemos sabido absolutamente nada! ¿Si les avisaron verdad que el domingo ya empezó este pedo? ¡Te dije cabrón háblales porque luego se les va la onda che! ¡Un mensaje tocado! ¡Ah Chavira lo vimos nomás molestando ahí a su abuelita el domingo a medianoche! ¡Di por qué, dime abuelita! ¡No hagan eso hombre! ¡Pues qué culpa tiene la señora! ¡Al que vimos muy contento esta semana baile y baile con una señora que no es la de él! ¡Fue a Jorge! Y la mera neta es que lo digo nomás de pura envidia porque a mi mi vieja me agarra así ¡Y ahí te encargo la voladera de dientes! ¡A Jorjito ya lo habíamos visto desde antes! ¡Muy sacale punta con su spot ese de no conozco el miedo! ¿Cuándo se llama? ¡Tamaulipas es un campo de guerra! ¡No conozco el miedo! ¡Jejeje! ¡Buenas por el valiente! ¡Jejeje! ¡Mejor explíquenos cómo le va a hacer para cumplir todo eso que andas ahí prometiendo! ¡Ándale! ¡Porque de cuarteles y policías ya estamos hasta el queque! ¡Y no nos vengas a decir que nomás con pagarles mejor y darles otros uniformes! ¡Ya se va a acabar la bronca! ¡A varios de estos pelados les está faltando ser un poquito más honestos con nosotros! ¡Si ya acordaron con alguno de los grandes la candidatura! ¡Pues que nos digan! ¡Que nos hablen al chilaquil como angelitas! Soy Ángel Avillón Bustamante Voy con el número 19 por el frente amplio Ángel Avillón, una puta decente que hará del congreso un burbel respetado ¡No! ¡Eso es lo que nos hace falta chica! ¡Deshacernos de esta doble moral que no nos deja avanzar! ¡Si ya entregaron sus lindas nachitas a alguno de los partidos grandes! ¡Pues libérense señores de la chiquillada! ¡Aquí como quieran los vamos a querer! ¡Ya ve Angelita! ¡Ahora a todos se les acepta! ¿Verdad güey? ¡Dame un beso condenado! ¡Pelotero a la bola! Oiga, ya que estamos hablando de entregas y a domicilio ¡Déjenme les cuento que me cae re gordo decirles que se los dije! ¿Pero qué creen? ¡Se los dije! ¡Más que triste estuvo el arranque de campaña del siempre sonriente Gustavo Cárdenas! ¡Y así le siguió por allá por Tampico eh! ¡Donde ya ni por la torta se le arrimaban las moscas! Solo... Me siento solo... ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Quién vive? ¡Vive! 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 ¡Hay alguien por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Jejeje! ¡Se han volado, hombre! ¡Esta muchacha! ¡Acá en Victoria! ¡Mi pariente fue el que le rescató ahí el eventillo! ¡Y eso porque la raza de allá por la moderna no pegó una bailongo así sea pleno sol! ¡Siendo de agrapa, pues! ¡Hasta descalzas le entramos! ¿Verdad, muchachas? ¡Señora! ¡La va a ver el viejón en la casa! ¡Y tú, mendigo misifús! ¡Bájate ya! ¿Y qué crees que te ves muy chulo? ¡Casado! ¡Y está a dormir enseguida! ¡Ay! ¡No te digo! ¡Eso sí! ¡Gustavito muy elocuente como siempre para sus discursos! ¡Vengo a ofrecerles un gobierno con memoria! ¡De los que nos negamos a ser gobernados por corruptos! ¿Qué dijo? ¡Será la voz de los que no pueden hablar! ¡Será la voz de los que no pueden hablar! ¡Jejeje! ¡Los que somos más cabrones que bonitos! ¡Somos la única alternativa para barrer este desmadre! ¡Y sacar a la chingada de la basura a los políticos que no gobiernan! ¡Ay! ¡Con esta gente de veras! ¡Oiga! ¡Y hablando de los panuchos! ¡Pelotero la bola! ¿Qué tal con la encuerada que les dio el Gabinete de Comunicación Estratégica esta semana? No hemos, como te repito, hecho ninguna encuesta No nos toque el tema de cómo van los candidatos, de los candidatos electorales Entonces, nada más es eso y vengo a deslindarnos de esa encuesta ¡Sopas Perico! Pues que cualquiera puede hacer encuestas y ponerle ahí sus logos o qué Es lo preocupante, que cualquiera puede entrar a nuestra página, agarrar nuestro logo Poner unos números inventados y sacarlo a la prensa Nuestra invitación es a los partidos, a los candidatos en general Que no usen nuestros colores y nuestro logo institucional para encuestas absolutas ¡Válgame la chiga! ¿Quién estará interesado en manipular esta clase de estadísticas? Desconozco, pero creo que no a quién la haya mandado a hacer Pues yo no puedo opinar de algo que yo simplemente no mandé a hacer ¡Ay, mamá, que yo no fui! ¡Yo te aseguro que yo no fui! ¡Jejeje! ¡Ah, raza! ¡El PRI por su parte se encargó de mostrar el musculillo esta semana! Eso nomás para contrarrestar en algo los numeritos que viene manejando Panch Y no vaya a usted a creer que fue casualidad eso de que se arrancaran en Tampico, ¿eh? ¡Name qué va a hacer! El tío fue a dejarles en claro a esos disidentes de qué lado va a mascar la iguana Porque sepa usted que el PRI no la tiene fácil en el puerto Ni en Reynosa, ni en Matamoros ¡En Areo sí! Porque ahí al canal no se apoya ni él solito ¡Coco, gajaja! 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 No, conforme con estas mabufadas hasta deja esperando por más de una hora a sus invitados Ahí en el pleno calorón Y si a eso le sumo a usted que Cantú Rosas sigue siendo amo y señor de por allá por aquellos lares Ahí le encargo la sonrisota del Rivas con Toy y su cupete nuevo Total que esos problemas con los ojos rojos no los tiene el PRI para nada que mi historia No señor, porque acá los burócratas son capaces hasta de madrugar el domingo y con horario de verano Todo para estar puntuales en la caminata de la Compe ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aplácate hombre! ¡Te van a ver tus amigas del casino! ¡Qué oso, güey! ¡Allá en Tampico fue donde el tío dio muestras del talento que no se me ha escondido! Una vez nada más Se entrega el alma Todos En el corazón Cris Ya terminó de cantar Ya terminó Ya terminó de cantar ¿Eh? Ya terminó de cantar Qué bonito toca la guitarra, ¿verdad? Y ahora sí nos vamos Antes de que acá me compare Si le ocurra sacarnos una selfie Con su celular tan varonil Qué gustitos, güero No sabía que te gustaba tanto el Snoopy Y con la preocupación de una madre a la que agarró el mitin con las manos en el almuerzo Si bien dicen por ahí que en temporada de campañas ¡Nunca mandes a tu jefa por los huevos! Es muy probable que te quedes ni tragar Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Mi negra, ven a bailar la cumbia barulera Bailemos en el rama Prendiendo cuatro velas Bailemos en el rama Prendiendo cuatro velas Báilala, báilala Báilala, mi negra Apriétalo, apriétalo